Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Y bueno, tenéis un botoncillo ahí muy bonito que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. Bueno, vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios para transformarnos en unas auténticas máquinas de proporcionidad compuesta, tanto inversa como directa. Vamos a ir poco a poco, vamos a hacer varios ejercicios y os voy a enseñar un par de truquillos que nos van a facilitar muchísimo este tema y os vais a transformar en máquinas. Si no, al final de los vídeos me lo comentáis y me decís a ver si ya os sentís como unas auténticas máquinas. Bueno, entonces, venga, vamos a empezar a hacer ejercicios. Dice lo siguiente, 6 personas pagan 1.800 euros por 5 días en un hotel. ¿Cuál es la factura para 9 personas alojadas 10 días? Bueno, lo primero y muy importante siempre en matemática, tener cuidado con las letras. Por ejemplo, me refiero a esto de aquí. Aquí hay un 6, pero no está escrito en número, está escrito en letras. Entonces, tener cuidado, no os lo comáis. Es muy común leer y sacar del enunciado solo los números. Y ya la hemos liado parda, porque nos faltaría un dato. Entonces, yo pongo el 6 ahí en número para que luego no me lo coma. Venga, entonces lo vamos a colocar. Ponemos 6 personas, son 1.800 euros y en 5 días. Y siempre poner coletillas. No pongáis solo los números. Ponéis 6 personas, 1.800 euros y 5 días. No se os ocurra poner solo los números porque es muy fácil liarlo. Hay que llevar un orden para que salgan luego como churros este tipo de ejercicios. Si llevamos un orden y con el truquillo que os voy a enseñar luego, os van a salir igual que churretes. Ya veréis. Y luego sale cuál será la factura para 9 personas. Luego aquí habrá 9 personas. Me preguntan el dinero. Aquí estaría la X y 10 días. Recordar siempre que tenemos que las columnas ser iguales. Si aquí hay personas, aquí tiene que haber personas. Esta sería la columna personas. Esta sería la columna dinero. Y esta tiene que ser la columna 10. Ya tenemos que ver desde dónde está. Ojo, que yo he visto muchas leyendas urbanas con este. Desde dónde está la incógnita. Ver si esto con esto es directo o inverso. Y si esto con esto es directo o inverso. Lo que ocurra entre días y personas no me importa. ¿Por qué? Porque no me importa. Porque no me influye nada para el problema. Entonces, no lo hagáis. Tengo que ver qué pasa esto con esto. Y tengo que ver qué pasa esto con esto. Entre estos extremos, no. Siempre tengo que jugar con la columna donde esté la incógnita. Donde esté la X. ¿Vale? Importante. La primera cosa importante que os va a soltar en este vídeo. Venga, entonces vamos a por ello. Entonces, cuanto más personas, más dinero, ¿no? Cuanto más personas vayamos al hotel, más dinero pagaremos. Luego, más, más. Es una relación directa. ¿Vale? Y lo ponemos ahí. Que esto es directo. ¿Vale? Que, bien, y cuantos más días estemos, más vamos a tener que pagar, ¿verdad? O cuanto más dinero tengamos, más días podremos estar. Luego, también, más por más, es una relación directa. Luego, esta es una proporción compuesta y dos veces directa. Pero, bueno. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos? Aprender al truquillo que os voy a decir. Hacemos X igual. Siempre ponemos lo que acompaña a la variable, a la incógnita, a la X. 1.800. ¿Vale? Voy a marcarlo en colorcillos, porque yo creo que es más visual. 1.800. ¿Vale? Por. Y ahora ponemos dos fracciones. Una fracción que va a ser personas, ¿vale? Y otra fracción que va a ser días. Podríamos, incluso, arrastrar las unidades. No lo voy a hacer, porque yo creo que lío. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos. Esta es directa. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Las directas se giran siempre. ¿Vale? Las invertimos. Esto hay que hacerlo siempre al revés. ¿Vale? Las directas se invierten y las inversas no se invierten. Ese es el truquillo. Hacer justo lo contrario que decimos. Si decimos que es directa, lo invertimos. Si decimos que es inversa, no lo invertimos. Luego, aquí, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner 9, ¿vale? Partido entre 6. Daros cuenta que lo he girado. Aquí pone 6, 9. Y aquí pongo 9 partido 6. ¿Qué ocurre con este? Que también es directa. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertirla. Girarla también. Sería 10. Partido entre 5. ¿Vale? Y ahora ya operamos. Sería 1800 por 9 por 10 partido 6 por 5. ¿Vale? Y ya operamos. ¿Vale? El que tenga calculadora lo puede hacer perfectamente con calculadora. Pero yo que no la tengo, pues bueno. Entonces voy a hacerlo. Yo sé que habrá gente en casa que diga al profesor, me deja calculadora. Pues tienes la calculadora y ya está. ¿Vale? Pero habrá muchos que les diga, no, os dejo calculadora. Pues vamos a ver cómo simplificamos esto para que las operaciones quedan mucho más fáciles. Venga, entonces el 10 lo voy a atachar. Que diga. ¿Por qué? Porque yo sé que es 5 por 2. 10 es 5 por 2. ¿Verdad? Lo tacho y lo transformo en 3 por 2. Luego veo que este 3 de aquí, con este 3 de aquí se me va. Este 2 de aquí, con este 2 de aquí se me va. ¿Y qué me queda? Me queda 1800. ¿Vale? Y el único número que no he simplificado es este 3 de aquí. Luego me queda 1800 por 3. Y 18 por 3, si no me equivoco, es 54. 54.000 euros sería la solución. ¿Vale? Bien entendido también el truquillo para simplificar un poco estas operaciones. Yo siempre digo, si somos capaces de simplificarlo, si no nos dejan calculadora, hombre, es mucho más fácil hacer esto. 1800 por 3 que todo este mondongo que teníamos al principio. Pero bueno, cada uno que lo haga. Lo más importante. Vamos a revisar lo más importante de este tipo de pruebas. Primero hay que colocar todo bien en columnas. Personas con personas, dinero con dinero y días con días. Luego nos preguntamos dónde está la incógnita con las otras columnas. Daros cuenta que esta con esta no he hecho nada. ¿Por qué? Porque no hay una X en las dos. Tiene que ser la que tiene la incógnita con personas. Que es directa en este caso y que es directa en este caso. Para calcular la X siempre es igual. Se pone el número que acompaña la columna de la X, el 1800. Lo voy a remarcar en rojo, se me olvidó. ¿Vale? Y luego ponemos estas columnas de aquí. Si es directa, se invierte. Hacemos justo lo contrario que decimos. Ese es el truco. Y si es inversa, se deja tal cual. ¿Bien entendido? Sí. Pues me alegro. Ya sabéis que este es el primer vídeo que hago. Entonces, yo sé el que más os voy a dar la chapa, la chapa, la chapa. Para que queden clarinetes los conceptos importantes. Ahí abajo es muy importante que me digáis si lo habéis entendido o no. Y venga, ahí abajo tenéis el link, el enlace al blog. Donde tenemos una serie de ejercicios. Donde vamos a transformarnos en unas auténticas bestias de la proporcionalidad. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.